Cuentos para la conciencia El sabio y el profesor Cuentan que hace muchos años, por allá lejos, en un país llamado Tíbet, que se encuentra ante los nevados de una de las cordilleras más altas del mundo, existía un anciano sabio. Tanta era su sabiduría que su fama corrió por todo el mundo, llegando a oídos de un importante profesor universitario, el cual decidió un día ir a visitarlo. Después de un largo viaje, el profesor llegó a la mañana calurosa y encontró al sabio conversando con sus discípulos. El profesor explicó largamente el motivo de su visita, a lo que el anciano simplemente le respondió invitándolo a tomar una taza de té. El profesor se sorprendió mucho, cuando una vez llena la taza, el sabio continuó echándole té. Al principio pensó que como era muy anciano no veía bien y entonces le dijo, Maestro, usted está regando el té, mi taza ya está llena y me está mojando la ropa. Pare, pare, maestro, le insistió, pero el sabio continuó. Por fin el profesor dejó la taza sobre la mesa y le preguntó entre furioso y desconcertado por qué había hecho eso. Y el sabio anciano finalmente habló diciéndole, ¿A qué has venido a mí desde tan lejos? Si tu cabeza, al igual que la taza de té, se encuentra llena de tu sabiduría y todo lo que yo pudiera decirte se derramará desperdiciándose. Regresa cuando en verdad te encuentres abierto a aprender. Por ahora, vuelve a tu país.